Noticia del día en Colombia es el atentado que sufrió el director de la UNP, Augusto Rodríguez. Noticias RCN tiene en su poder los videos de los momentos previos al ataque. Pues Felipe, según las autoridades, los delincuentes se movilizaban en al menos tres motocicletas. En medio del atentado, uno de ellos falleció, tenía antecedentes por homicidio. Sabemos además que uno de los escoltas del funcionario se recupera de las heridas. Miguel Ángel Cruz, ¿qué otros detalles tenemos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mire, todo ocurre acá, Ciudad Montes, Puente Aranda, y ocurre sobre esta vía. En esa esquina que pueden ver es donde estas tres motocicletas habrían llegado justamente a abordar al alto funcionario. En ese momento y luego de un intercambio de disparos que escucharon los vecinos, que levantaron a algunos vecinos a esas horas de la noche, estos seis delincuentes aproximadamente habrían salido en contravía justamente huyendo del personal de seguridad que en ese momento cuidaba del director de la UNP. En ese intercambio de disparos, una persona cae en la siguiente esquina. Allá en el fondo donde se alcanzan a ver ese furgón, ahí cae esa persona y ahí es donde empieza toda la labor investigativa por parte de las autoridades. Logran determinar que esta persona efectivamente tenía antecedentes. Ahora lo que prosigue en este momento es que se encuentra personal de la SIJIN revisando cámaras de seguridad de todo el sector para poder dar con los otros responsables que huyeron sobre esta vía en contravía y que por ahora están prófugos de la justicia. Acá un completo resumen de lo que ocurrió en las últimas horas y los videos de cámaras de seguridad que muestran parte de este hecho que se presentó en este sector de la capital. Una se queda en la esquina con campaneros. Esta segunda motocicleta avanza sobre el borde del andén. El copiloto desciende rápidamente y ahí empieza una confrontación a disparos con el personal de seguridad del alto funcionario. Sí, fueron como disparos y pues una prima también escuchó y dijo que fueron más como 18. Luego de la confrontación casi que de inmediato el tráfico de vehículos se detiene. El copiloto que disparó aborda la motocicleta y con sus cómplices huyen en contravía. Sin embargo, los disparos continuaban. Después de escuchar los disparos me asomé y pues vio a varia gente. Miré hacia la calle y ya estaba ahí la persona muerta. Es una persona con un antecedente por el delito de homicidio. Luego forma parte de todo ese acervo probatorio de toda la línea de investigación que se inicia a partir de este hecho que se presenta. Una balacera que escuchó todo el barrio y que habría provocado que otro de los delincuentes hubiese presuntamente salido herido. Siempre miedo porque es preocupante que uno no sabe la comunidad tenga, que uno esté pasando y reciba uno un tiro y sin saber. Estamos recolectando adicionales para lograr establecer motivaciones, causas, circunstancias de tiempo, modo y lugar y lograr uno identificar y individualizar las tres personas que salen del lugar de los hechos. Estos videos de cámaras de seguridad son pieza clave de las autoridades para revelar las identidades de los delincuentes y dar con su paradero. Miren y es en esta vivienda que pueden ver en imágenes a donde el funcionario iba a ingresar al parecer en compañía de uno de sus familiares cuando cuatro minutos después llegan estos delincuentes en motocicleta y empiezan esos disparos. Algunos locales comerciales que aún se encontraban abiertos fueron testigos de este momento y por supuesto todo el momento de tensión que se presentó en este sector de la capital del país. Por ahora, como les mencionábamos, continúan las labores por parte de funcionarios de Sijín para la recopilación de esos videos y de esta manera dar pistas y poder dar detalles sobre quiénes serían los responsables de este hecho que se presentó en este punto de la ciudad. Yo soy Miguel Ángel Cruz, Noticias RCN, continúen ustedes con más. Miguel, muchas gracias. Y es que precisamente Augusto Rodríguez viene haciendo en las últimas semanas fuertes denuncias de supuestas mafias dentro de la entidad. Incluso él mismo no descarta que este sea el motivo del atentado. ¿Denuncias como cuáles? Felipe Quintero, buenas tardes. Hola, Jessica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues precisamente en minutos Augusto Rodríguez saldrá acá en la entidad a revelar varios hechos sobre los cuales versaría este atentado. Hemos podido conocer que son tres específicamente. El primero, las denuncias anticorrupción por las cerca de 9 mil escoltas que están tercerizados y que el director quiere acabar con eso. Lo segundo, las rentas de los vehículos y los esquemas blindados, lo cual también habría generado este atentado. Y lo tercero, testimonios, declaraciones de funcionarios activos que estarían entramados de corrupción. Estas fueron las declaraciones de Augusto Rodríguez. Inmediatamente sucedió el atentado. Fueron momentos de angustia y zozobra los que vivió el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, cuando fue abordado por hombres armados cuando llegaba a su casa. Así relató los hechos. Yo venía a recoger a mi hija de la Universidad Colegio Mayor y sufrí una... Al entrar a mi casa, entré y inmediatamente atentaron contra el esquema. Afortunadamente yo ya estaba cerrando la puerta y entonces se presentó una balacera. El director de la UNP aseguró que este atentado tendría que ver con la ardua labor anticorrupción que está desarrollando al mando de la entidad. Podría ser una de las causas. Y pues seguimos, continuamos en la lucha. No vamos a cejar nuestras obligaciones. Tenemos un mandato constitucional y estamos cumpliendo. La fiscalía desplegó un grupo de fiscales especializados para investigar el caso, tomar evidencia y determinar la captura de los responsables. Pues el nombre de Augusto Rodríguez es de todo menos desconocido en la casa presidencial Inés María. El hoy director de la UNP es un hombre cercano al presidente. Pues justamente el mandatario pidió a la fiscalía que investigue el ataque y lo que habría detrás del mismo. Juan Camilo, sabemos en primicia que hay una carta y que hay más denuncias. ¿De qué se trata? Inés María, Felipe, buenas tardes para ustedes y para todos los televidentes. Pues efectivamente, mire, al despacho del presidente Gustavo Petro el 23 de febrero llegó una carta justamente por ese hombre que fue capturado en el mes de diciembre y en el cual manejaba el vehículo que llevaba varios gramos de cocaína en el cual se transportaba para ser repartidos. Pues ahí le pide que sea protegido, que interceda por él ante la fiscalía porque tiene temor de su vida y de su familia por las denuncias que están haciendo. Y es que justamente el presidente Gustavo Petro ha dicho que el narcotráfico está permeando no solo a la UNP, sino otras entidades del Estado. El mismo presidente Gustavo Petro dio a conocer el atentado contra Augusto Rodríguez, director de la UNP. Según el mandatario, este ataque se da por la lucha contra mafias internas dentro de esta entidad. La fiscalía tiene en su poder la persona testigo de los cargamentos de cocaína que utilizaban carros de la UNP y el cartel de la contratación que ponía falsos blindajes a los carros con que se cuidaban a las personas amenazadas. Petro dio a conocer que el testigo clave en la investigación sobre distribución de cocaína en camionetas de la Unidad Nacional de Protección ha sido agredido en varias ocasiones dentro de la cárcel. Semanas atrás, el mandatario recibió esta carta de Manuel Antonio Castañeda, la cual conoció noticias RCN en exclusiva y en la que le pedía mayor protección. Respetuosamente le solicito garantizar y priorizar la protección de mi familia y del suscrito de manera oportuna. Asimismo, convocar un organismo internacional para garantizar una eficaz y adecuada colaboración con la justicia. Es muy importante que el fiscal general le dé las garantías suficientes para conocer este, que es uno de los peores hechos de corrupción, dado que expone a todas las personas amenazadas en Colombia. El jefe de Estado fue más allá y aseguró que el narcotráfico ha permeado varias entidades. El narcotráfico, a partir de construir con dinero sus propias nóminas, ha penetrado a la UNP, a la SAE, a la Fiscalía, a la Fuerza Pública, a la DIAN, a aduanas. Se extiende por todas las ramas del poder público. Nuestra decisión es separar el poder público de las mafias. El mandatario aseguró que la paz no se logrará en el país si no se logra sacar las mafias de todas las entidades del Estado. Mire, ha dicho el presidente Gustavo Petro a través de Twitter también que Augusto Rodríguez no solo lo acompañó en su época de congresista, en esos debates principalmente sobre el paramilitarismo, sino que ahora también lo acompaña desde el Ejecutivo en esta tarea en la UNP y pues que seguirán trabajando para que las mafias no permeen las entidades del Estado. Por ahora, Isabel, hasta la información desde la Casa de Nariño. Usted tiene mucha más información.